Hola, bienvenidos a un video más de mi canal a la mesa. El día de hoy les voy a preparar unos ricos y deliciosos hot dogs mexicanos, así como los preparamos en Sonora. Y aquí tengo los ingredientes. Tengo salchichas, tocino, tocino picado, jamón picado finito, queso cheddar. Ustedes pueden ponerle de su preferencia. A mí me gusta este. Champiñones, aguacates, tomates, chile jalapeño, chile caribe o chile güerito. Nosotros así le decimos en Sonora. Cebolla blanca, un pepino, pan para hot dog, mayonesa, mostaza, sal, salsa capsule, queso para nachos. Y tengo dos papas diapeladas, las tengo en agua para que no cambien de color. Y voy a continuar envolviendo las salchichas en tocino. Normalmente los hot dogs en Sonora son envolviendo las salchichas en tocino. A las salchichas se le enrolla el tocino de esta manera, de esta forma. Yumbo les decimos los que llevan queso y que llevan jamón, que van rellenos de queso y de jamón y envueltos en tocino. Y el yumbo partimos así con el cuchillo. Lo abrimos la salchicha, le ponemos el queso y le ponemos una rebanada de jamón igual aquí por dentro. Así queda. Con el queso y el jamón. Luego lo enrollamos en tocino. Este se le llama hot dog yumbo. Sonora, así estamos acostumbrados a comerlos. Hot dog normal y hot dog yumbo. Y así de esta forma es como queda. Ya enrollado. Te aseguro que estos son los hot dog más ricos y deliciosos que vas a probar en toda tu vida. Y lo que voy a hacer ahora, voy a picar la cebolla. En Sonora le ponemos cebolla cruda y cebolla guisada. Esta la voy a picar así finita. Vamos a darle otra pasadita así para que quede más finita. Ahora voy a picar la otra cebolla. Esta es la cebolla que voy a guisar, que solamente va a ir así en rodajas. Así es como quedó ya la cebolla. Ya la quedó lista. Ahora lo siguiente, voy a picar los tomates. Siguiente, voy a picar el pepino. Lo vamos a partir de esta forma. Le vamos a sacar la semilla. Con una cuchara le sacamos toda la semilla al pepino. Y de esta manera picamos el pepino que quede así en cuadritos. Que quede finito. Ya quedó picado el pepino. Ahora lo voy a echar aquí junto con los champiñones para revuelverlo. Se revuelve bien y luego le ponemos salsa de soya. Así los preparamos en Sonora. Y este chile caribe, chile guarito. Lo partimos. Luego cortamos por dentro. Le sacamos toda la semilla. Hay chiles que salen muy picosos y hay otros que no. Después de preparar estos chiles, nos tenemos que lavar bien las manos con jabón. Que no nos quede el chile en las manos. Y ya que tenemos los chiles ya limpios, sin nada de semilla, los vamos a rellenar de queso y jamón. Voy a picar el queso en cuadritos. Le voy a poner queso. Así. Rellenarlo bien. Y agarramos jamón. Jamón picadito ya está listo. De esta forma es como lo vamos a enrollar. Estos chiles los acompañamos con los jalurros. Así es como quedaron nosotros. Chiles rellenos de queso y de jamón. Ya tengo el sartén calentando. Lo siguiente que voy a hacer, voy a poner las salchichas a dorar. Esta salchicha se ve más gorda porque esta se enrollé en una rebanada de jamón completa. Por eso se ve así más gorda. Ya que vemos que está doradita, le vamos dando vuelta por el otro lado. Qué rico, mira. Así es como deben de quedar. Bien doraditos, mira qué rico. Ya está bien doradito y al quesito bien derretido. El tocino que ya tengo picado, lo voy a echar para que se dore junto con el jamón. Y lo revolvemos así bien. Ya que está bien doradito, le apagamos. Lo dejamos así que escurrir bien. Le salga toda la grasita para retirarlo. Piqué un chile jalapeño y lo voy a echar a freír. Este es para echárselo al queso para nachos. Se le echa este chile y le da muy buen sabor, suele bien rico. Y así es como queda, ahora se lo voy a echar aquí el queso para los nachos. Se lo revuelve bien. Y así es como queda. El queso con el chile. Ahora voy a echar a dorar los chiles. Ya que están doraditos por este lado, le sacamos el palillo y le damos vuelta. Y así es como deben de quedar. Ya están listos estos chiles. Quedan deliciosos, bien sabrosos. Ahí está. Rico, deliciosos. Lo siguiente que voy a hacer, voy a picar las papas. En México los acompañamos con papas fritas. El aceite ya está caliente, le voy a echar las papas. Y le ponemos sal al gusto. Voy a hacer el guacamole. Solamente le ponemos una poquita de sal y una poquita de agua. Y lo licuamos. Y así es como quedaron las papas. Bien doraditas, escorpientes. Así es como me gusta que queden. Voy a dejar así para que se escurra bien el aceite. Así debe de quedar el guacamole. Debe de quedar bien espeso. Y en la grasita del tocino voy a freír la cebolla. Le damos vuelta así para que se caramelice bien la cebolla. Que quede bien acitronada. Ahora ya que tengo todo listo voy a poner a calentar el pan. Y ya que se calentó el pan así por los dos lados. Ahora vamos a preparar los hot dogs. Ahora como ya tengo todo listo voy a preparar los hot dogs. Bueno, vamos a preparar los hot dogs. Aprende el pan. Pongo la salchicha. Así es como debe de quedar la cebolla frita. Con esta consistencia. Ahora le voy a echar tomate. Ahora le voy a poner, ay ya se me hizo agua la boca, muy rico, mayonesa, le ponemos así mayonesa, y una poquita de mostaza, a mi me gusta un poquito de la mostaza, nada más Ahora le voy a poner tocino con jamón, champiñones con pepino y salsa de soya Luego le pongo su quesito, con chileja la pego Guacamole, bien rico Y así es como queda nuestro hot dog Y lo acompañamos con un chilito Con dos chilitos Rellenos de queso y de jamón Y así es como quedaron estos riquísimos y delicioso hot dog A mi me gustan las papas con kapsu, con salsa kapsu Y ahora voy a probar este delicioso hot dog Quedaron deliciosos estos hot dog, tan riquísimos, se los recomiendo para que ustedes también los preparen, están deliciosos Les doy las gracias por su apoyo, por estar viendo mis videos, los invito a que se suscriban Mi canal se llama La Mesa Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga siempre, donde quiera que ustedes se encuentren Nos vemos en el próximo video Yo voy a seguir disfrutando de estos deliciosos y riquísimos hot dog Chau 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 Chau